Hola amigos y amigas, estamos en Ubuntu, en el último post del AtariAO, ya el famoso AtariAO. Y en este post nos indica cómo instalar los iconos Mocha, aunque él dice que no es muy partidario de cambiar los temas y los iconos. Pues en este se tira el charco y nos enseña a instalar los iconos Mocha desde repositorios. El tema dice que ha sido liberado recientemente y vamos a ver los repositorios, lo voy a instalar para que lo veáis. Vamos a ver cómo queda, voy a poner siempre encima el terminal, sudo apt-repositorio, estos son los iconos, el tema también se llama Mocha, por lo que se ve. Le damos a Enter, si doy con la tecla, que con el micro no la veo. Bueno, ya nos ha admitido el repositorio, ahora sudo apt-get-update, como siempre. Y luego el tema tiene otros repositorios, no me estoy escondiendo, es que me estoy poniendo el micro delante, para que se me oiga bien. Porque es que a veces con el pop-up, el pop-up es el filtro este del micro, no veo la pantalla, la parte de abajo de la pantalla. Tengo que ir esquivando y claro, me quito el micro de enfrente. sudo apt-get install mocha icon tm mocha icon, tiene dos versiones, tm mocha y mocha dark. No se ha podido localizar, pues aquí hay algo que está mal, o yo lo he copiado mal, o el repositorio lo tienes mal, chato. Vamos a darle a Enter, no se ha podido. Voy a instalar otra vez repositorio, pero no creo. Y si no, pues con IPPA manager como toda la vida. Vamos a dar otra vez a ver sudo apt-get-update. Aquí esto no se equivoca, tengo una actualización, aprovecho para instalar, aquí hay que hacerlo todo sobre la marcha. Esto el buen linuxero sabe cómo hacer cosas con las manos y con los pies a la vez. Porque por eso se llama multitarea, porque se pueden hacer varias tareas al unísono. Joder, como estoy hoy, hoy estoy que me salgo. Hay veces que se me traba la lengua, y otras veces tengo una soltura léxica impresionante. Estoy tonto perdido, como veis. Hay algún otro proceso, claro, ahora está la actualización y no me deja instalarlo. Me cago en la mar, ya ha acabado la actualización. Pues ahora sí, me había fallado yo al copiar algo, porque ahora está instalándolo sin problemas. Así que disculpas a tareao, si he insinuado que ha sido fallo tuyo. Sé que tú no yerras, mucho menos en tus posts, que están muy cuidados. Y no lo digo, lo digo con total solemnidad, nada de ironía. No le he visto un fallo en un repositorio, y tiene años ya de posts, que no es que tenga ni 5 ni 10. Y siempre están los posts impecables. Y mete posts a horas intempestivas. Yo me imagino que como sale a correr, tiene curro tal, no sé qué, pues se levanta a lo mejor a las 6 de la mañana y te clava un post. Porque yo le he visto subir un post a esas horas, o lo tiene programado, cosa que dudo, porque programar un post a las 6 de la mañana no tiene sentido. Claro, vosotros diréis, ¿y qué hacías tú delante del ordenador a las 6 de la mañana? Lo mío tiene más delito, porque lo suyo es para aprovechar el tiempo. Lo mío es que he estado toda la noche sin dormir. Y cuando ya me está pillando las últimas horas antes de tirarme a la piltra, de repente veo que ha subido un post. Y digo, joe, macho, has madrugado, has puesto un despertador para clavarnos un post a los a los cuatro manguis que estamos pendientes de tus repositorios para tener novedades. Ahora dice que vamos a utilizar Unity Twist Tool en español. Dice que se puede poner en español. Vamos a ver. Para hacer esto tenemos dos opciones, descargar el archivo de traducción compilado de LaunchPass o bien descargarlo desde aquí. Vamos a descargarlo. Pues es verdad, no me había fijado yo que Unity Twist Tool viene en inglés. Y aquí nos enseña, si es que el tío sabe un huevo. Con perdón. Yo todos sus posts, los antiguos, me los he visto porque ahí hay calidad a tope. USR, Share, no me va a dejar porque lo tengo que hacer como superusuario, pero voy a ver dónde está el directorio, dónde hay que colocar la traducción. Es una curiosidad traducir Unity Twist Tool porque la verdad es que tampoco es que haga falta porque se entiende la herramienta a la perfección, pero oye, todo lo que sea cosas nuevas. Unity Twist Tool. Estoy en Share, pero hay que buscar locale langpag. Locale langpag. Aquí está, locale langpag. Locale langpag es LC message, aquí es donde hay que descargarlo. Guardar. No me ha dejado, evidentemente, porque hay que hacerlo como superusuario, así que vamos a hacerlo como sudo nautilus. Nos abrirá nautilus. Y bueno, como ya sabemos dónde está el directorio, vamos a descargarlo. Normal en descargas. En descargas lo copiamos. Mostrar en carpeta. Es este, Unity Twist Tool. Copiar. Nos vamos a al directorio desde la carpeta de sudo su. Vamos a ver. Equipo. Hombre, yo también tengo mérito, ¿eh? Porque yo lo entiendo. Sus explicaciones las entiendo y os las comunico. porque puede haber gente que lea los posts y no se entere de nada. Porque para seguirlo hay que tener un mínimo de conocimientos. Yo hay posts suyos que no entiendo. Lo digo sinceramente. cuando se mete con temas de de bala y de programación avanzada yo ahí me pierdo y eso a esos no hago tutoriales si os dais cuenta. Hago de los sencillos o sencillos o medianos de los que me entero, vamos. Y yo tengo experiencia con Ubuntu pero es que este tío este tío es una máquina este tío hace aplicaciones con eso digo todo y se las publica yo la he visto ahora no lo entiendo no encuentro locales lampag ¿por qué? y o y locale va porque estoy por la y todavía locale lampag aquí está yo le he visto que se lee en páginas extranjeras en inglés y pone atareado que me hace gracia por una parte ya hemos clavado el archivo en inglés digo en español la traducción y vamos a abrir Unity Tweet Tool y se nos tiene que abrir ahora en español Unity Tweet Tool aquí está vamos a verlo si se ha traducido pues sí sale en castellano lanzador Unity que curioso está curioso atareado te lo has currado te mereces una gominola y con Unity Tweet Tool en castellano que siempre viene bien tenerlo en castellano espero que os hayáis enterado cambiar los iconos y todo no cambia solo el idioma ponemos los el tema Mocha y los iconos Mocha y vemos a ver cómo queda pues el tema Mocha cursor no sé si tiene pues el tema Mocha yo ya lo conocía está curioso está bonito las aplicaciones nos las cambia a unos iconos redondeados como podéis ver es como tipo Touch o tipo recuerda a los Faenza me gusta me gusta tanto el tema te cambia los iconos de de la barra de notificaciones y todo lo voy a dejar hombre pues hasta aquí el software del equipo está actualizado muy bien pues hasta aquí este tutorial sobre los iconos Mocha y cómo traducir Unity Twitch muchas gracias a Tareao como siempre has triunfado pues un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ¡Suscríbete al canal!